Bueno... Adiós, ¿por qué entremos en la... Eres el que estamos en... ...nos estamos en tropa... ...nos estamos en los apellidos... ...la un asalto y te ha ido a agua... ...y a un atraveso... ...de la gente de la hogar... ...y si no está en todo el rey... ...tú es porque... ...también hay el oxalado... ...a la츠ca... ...y la gente... ...je de trabando... ...de como... ...y estos días... ...yos trabajadores... ...y los trabajadores... ...mult Kevin... ...es esta manera con el ambiente... y adiós, de donde hay un nivel de nacional, y eso es un elemento que está diciendo, porque viene una vez que la gente sepa a la gente, la gente sepa a la gente. Y si asistentes, es un tipo de patrimonial de este año, el tránsito de la parte del貢�o. Nosotras Ridzky, el mágico de la imagen, el nombre del貢�o es el tránsito de la persona, pero no hay algún tipo de condena. Me ha dado un tipo de condena. La entrada de la cultura, la fecha, la fecha, la fecha y el objetivo del gobierno. y están buscando un año y aquí hay un poco de buena historia y es el resultado de la universidad es el resultado de la historia y es el resultado de la historia que lo he mencionado asegurado de que se despegue que se puede destacar y se despegue es el resultado de la historia No, 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 no. a rostbrar, ya seض recruits y la gente va a tener deUNC en esta dynamitación y una vision de la violencia en la tapa sobre el queغan por una causa y usted quickly de la belleza la Québec no hace nunca en la paternsa en la coordenaDe sus acelerasu cuantos están robras no tenga luz no Essentially Entonces, en un rato, todo lo que le toca actuar, es decir, va a disfrutar, es decir, que se puede ir a la comunidad. Y trabajar siempre es un tema más efectivo, porque tiene algo de... Ustedes llaman un tema, no sé, tienen otro tema de práctica teléctrica, pero también, entonces, ahora es otro, es un reto. El promedio es un espectáculo donde se pueden contar con esas comunidades, no sé que la gente, yo creo que viene más, pero la gente no se lo trae bien. Si bien, dependemos de mucha sincronización. La gente les preocupa bien, porque, como usted decía, lo que ha dicho es que en el escenario de comunidades, se han pedido un trabajo de comunidades, así como lo hicimos hoy. Pero yo creo que es siempre, que nos genera mucho más facilidad. Y la gente, eso de lo que hacemos, sé que es lo que voy a decir. Lo que es el hombre, lo que es el hombre, lo que es el hombre, el hombre, el hombre, esto de la situación que ha tomado tiempo, que ha llegado desde el presente, y el hombre se pudo llevar subiendo, pasos y no, por el tiro, de los partidos, pues a veces, el lance de la típico, pues, con la venda de cuarente, así como es, es un punto de fondo famoso, un cuerpo de tiro carne. así que en general, ya puedo recorrer como al regalizar mi oposición se lo voy a levantar como una persona de la mesa, me lo puedo contar en su patente y se lo va a tener en el vídeo, pues se va a buscar en un... pues, por eso que tienes que hacer eso, eso que... que... ¿qué tienes que hacer? el básico, eso es un poco lo que está rotando, ¿qué es lo que está rotando? ¿qué es lo que está rotando? sí, sí, lo que está rotando en el fechero, lo que está rotando en el fechero es lo que está rotando en el fechero, Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.